Nutrix, Full, bienvenidos a mi canal. Agua de pasas para el estreñimiento. El estreñimiento es muy común, pues todos lo viviremos por lo menos alguna vez en nuestra vida, en ocasiones este se vuelve en un problema serio cuando se convierte en algo frecuente. Razón por lo que es importante el uso de laxantes naturales, ejemplo, el agua de pasas. La pasa posee un alto contenido de fructosa, ácidos orgánicos y pectina, sustancias que contribuyen a limpiar el intestino, a través de facilitar el tránsito de las heces. Además poseen desoxílito cólico, elemento que puede contribuir en la prevención del cáncer de colon. Además de evitar el estreñimiento, el agua de pasas ayuda a limpiar el hígado, esto porque reduce el colesterol malo y triglicéridos. Aprende a prepararla Ingredientes 150 gramos de pasas 2 vasos de agua, de 400 mililitros cada uno Preparación Pon a hervir los 2 vasos de agua, cuando ésta entre en ebullición agrega las pasas limpias, y déjalas cocer a fuego lento por 20 minutos. Posteriormente deja enfriar toda la noche. Al día siguiente cuela las pasas del agua, y bebe la fría o tibia en ayunas. Esta agua solo la debes ingerir por 4 días una vez al mes. Gracias por visitar mi canal. Compártelo. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. Gracias.